Vean aquí estaba el vivero donde comprábamos las plantitas y ya no hay nada, desapareció, ¿qué pasó? Hola, hola, buenos días, buenos días, hoy es lunes 22 de julio, ¿sí, verdad? Sí, por aquí va el Pelonchis, por allá atrás, Azael. Vamos a la cita, bueno, nos dieron cita para los estudios de Azael para la colocación de los brackets, entonces tenemos cita ahorita a las 10 y media de la mañana, ya casi es hora, entonces pues ahí les voy a estar mostrando un poquito de lo que hagamos el día de hoy. Hoy es el descanso del Pelonchis, ya vamos llegando, ahí arriba es, vean, es aquí por el Boulevard Santa Rosa, o Avenida, no sé, pero creo que es Boulevard Santa Rosa. ¿Y te puedes estacionar? Vamos a subir a ver si no me entra la fobia, ay, porque a mí me dan miedo las alturas, y esta es Caleris, ay, Pelon, está fea, ay, me da miedo, vean cómo se ve, ay, no, te siente bien feo. No, pues ahorita lleno, a ver, por aquí será, a ver si es por aquí. Ah, creo que aquí, ahí es, nada más que nos vigilan con cámaras. Ah, ya me acordé, es que es para acabar mi piratera, ¿no? Sí. El doctor va a pasar por sus radiografías. No. Mira, primero te voy a acomodar, ya que te acomodes, te voy a pedir que muerdas de esta manera, bien, bien parecido, así, así tienes que mover, aquí viene en medio de esa zanjita, si no la tienes, ya está muy difícil, no te pones, ¿sale? Ya sea que pases la movida para atrás o para adelante. Y cuando... El sistema se está desplazando hasta la posición de cámaras. Espere. El sistema está listo para capturar la imagen. Cierre los ojos hasta que finalice el proceso de captura de la imagen. Cierre los ojos hasta que finalice el proceso de captura de la imagen. Cierre los ojos hasta que finalice el proceso de captura de la imagen. Cierre los ojos hasta que finalice el proceso de captura de la imagen. Y aquí va mi martirio. Espérate, niño. Miren cómo está. A mí me da miedo. Ya salimos. Todo bien. Ya, 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 gracias a Dios, gracias a Dios. Ya salimos ya el primer pasito, bueno, es el segundo porque ya fuimos a la primera cita con el dentista y pues ya los estudios ya. Ya, entonces ahorita falta nada más que queden listos los estudios para que nos den cita de nuevo con el dentista. Y ya, a ver, para empezar ya el tratamiento que va a durar aproximadamente a un año y medio, dos años. Así que a ver qué sale. Me vienen regañando. Este, vamos a llegar a desayunar aquí ahorita y les muestro. Es la primera vez que llegamos. Son unas carnitas. Son una de las carnitas de puerco conocidillas aquí. Es que hay varias, pero esta es una. Son carnitas barajas, pero hay muchas. Y las otras son carnitas don Abraham, que es a donde nos gusta ir, pero estas nos quedan de paso. Nos vamos a sentar aquí. Son esas barritas, los banquitos. Y son esas carnitas. Muchas gracias. Salta muy buena. Oigan, ya hace bastante que llegamos de andar en la calle. De hecho llegamos y nos quedamos dormidos, supuestamente nosotros íbamos a ir a hacer otro pendiente y ya no fuimos, nos ganó la flojera. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a estar comiendo hot dogs de los que les sobraron, hot dogs de los que les sobraron el pelón. Y el resto va a ver, va a ser ahí, este, va a negociar con mi cuñada, ya les había comentado creo de lo que les sobró porque lo que llevaba extra no, no lo vendió. Entonces este, ahorita les voy a mostrar cómo los, le voy a decir que preparo uno para mostrarles cómo se prepara un hot dog aquí, un hot dog chollero paseño. Entonces este, y a lo mejor eso es lo último que les grabo, si es lo último mañana que ya se vaya el hombre a trabajar, les voy a estar poniendo al tanto de lo que ha estado sucediendo en estos días. Miren, para calentar el pan nosotros tenemos esta, esta ollita, es una ollita vaporera, tiene su fondo, nosotros calentamos el pan a vapor. Entonces a esta tapa le ponemos un trapito para que no le caiga el agua al pan, para que no se moje el pan. Entonces aquí en el fondo se le coloca unas piezas de pan para que no quede directo el pan ahí en el fondo de la vaporera. Se ponen unas piezas de pan que no vayas a utilizar y ya pones el pan bueno. Entonces ahorita pues ya, lo demás ya lo tenemos preparado. Ya estoy comiendo, oigan, aquí está el mío, nada más que el mío no lleva todo, ahorita que se prepara un elperlón con todo se los voy a mostrar. El mío no lleva cebolla. Y por aquí, esos son chiles jalapeños en vinagre y unos champiñones. A mí me gusta ponerles así, sabe bien rico. Si no lo han probado y les paso el tip. Aquí ya tiene la salchicha y le echó un poquito de tocino extra. Ese es el jate sencillo, ese es mostaza, ese es el jate sencillo aquí o el clásico. Ese es salsa, salsa de chile jalapeño en vinagre. Cebolla, hay tomate, tomate, crema, es crema de mayonesa y una línea ahí de catsup. ¡Buen provecho! Hola, hola, buen día, buen día. Hoy es martes 23, 23 de julio. Ya ando bien norteada. Pues es nada más para despedirme. Ayer les comenté que les iba a platicar lo acontecido, pero creo que me voy a animar a hacerles un en vivo en este ratito. Así que pues este, ahí es donde les voy a poder chismear. Digo que es donde les quiero chismear, pero no sé, ya ven que a veces no se conectan y entran otras personas y ya se cambia el tema. Así que espero que sí pueda platicarles lo que deseo. Y pues me despido. Bueno, ayer les estuve mostrando todo lo que anduvimos haciendo y que estuvimos comiendo los hot dogs. Ya lo último me puse a lavar, por ahí les hice una pequeña toma. Así que pues es eso. Me voy a despedir para que no quede muy largo. Si no, si no logro platicarles en el en vivo lo de los chismecitos que tengo por ahí pendientes, se los voy a contar en un solo videíto ahí nada más de puro chisme. Y pues ya, sería todo. Así que me despido. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un fuerte abrazo. Y pues si les gustó este videíto, comenten, compartan, denle like si aún no se han suscrito. Les invito a que lo hagan. Saludos y mil bendiciones para todos. Hasta pronto. Cuídense mucho. Chao.